y 165 9 chichán en el calendario sagrado maya revolucionado que nos optimiza la ascensión para generar una nueva humanidad en un nuevo tiempo muy bien pues hoy en el telar del tiempo en el entrecruce de las ondas del tiempo galáctico y terreno tenemos un interreno es decir la madre tierra su centro de poder está emanando unas líneas energéticas muy particulares para que tu existencia en el aquí y en el ahora logres completarla realizarla así que va acompañado de un maravilloso y el 9 chichán 9 en la numerología maya significa la plenitud la realización lo que has logrado alcanzar como algo expandido ya en ti va acompañado del glifo chichán se traduce como serpiente es un glifo rojo asociado al elemento fuego ese poder el fuego es el que te impulsa te anima te da la valentía para que para hacer ese chichán un organismo que resuelve su mundo y circunstancias desde el 9 desde la máxima perfección desde la máxima creatividad con una inteligencia lógica práctica resolutiva dejando atrás muy atrás las respuestas viscerales esa sangre caliente ese que se enoja que tiene un fuego mal llevado demasiado estrés demasiado ansiedad demasiadas angustias eso tiene que quedar atrás el 9 chichán en este día tierra te da la victoria la victoria de la resolución de tus asuntos esos que te ocupan cotidianamente ahora los vas a resolver en un estado de claridad mental discernimiento poder dirección fuerza resolutiva capacidad de supervivencia es decir no eres un ser sujeto al mundo a las circunstancias en ese vaivén no tú eres un ser serpiente que tiene que elevar su energía vital el kundalini nutriendo sus chakras elevando su frecuencia eres un ser radiante de poder masculino femenino masculino femenino ida y pingala se entrecruzan las serpientes en ese caduceo de mercurio en tal nivel de perfección que llegas al 9 chichán la realización de tu ser en el mundo de las circunstancias con singular maestría te mueves por tu mundo dominas creativamente constructivamente tus circunstancias sobre todo tienes una actitud una actitud valiente determinada con un poderoso impulso vital la serpiente es energía vital es fuego es la sangre pura por eso también tenemos que estar nutridos de manera excelente con productos de la tierra productos orgánicos naturales deja atrás todo lo procesado lo químico y adulterado eso no te corresponde respira y siente ese poder moviéndose en ti ese poder de la luz y ahora vamos a respirar ese fuego vital esa madre tierra esa madre tierra vamos hacia el corazón y que mío fuego sagrado de la madre tierra respira lo entra por la planta de tus pies se eleva como una energía serpentina a lo largo de toda tu médula espinal llega hasta tu nuca y se eleva por encima de tu cabeza en cada punto de tus chacras va dejando esa fuerza inconmensurable que te hace sentir seguro de ti mismo un ser capaz de resolver positiva constructiva y creativamente su mundo siente ese poder tía de madre tierra te está impulsando para que abras aquí y ahora aquí y ahora en este esbozo de vida en este tiempo de tu encarnación humana el poder máximo que te permita la realización de tu existencia en este plano tridimensional seas capaz de moverte desde la inteligencia práctica que tienes que resolver y te diriges a hacerlo simplemente con una ejecución maestra deja deja atrás lo visceral sé como el chichang una serpiente de sangre fría capaz de ser exitoso bajo todas las circunstancias que la vida te ponga sigue respirando y vamos a decir yo soy el maestro de mi mundo y circunstancias yo soy el maestro de mi mundo y circunstancias yo soy el maestro de mi mundo y circunstancias con el poder de mi fuerza vital realizo mi existencia con el poder de mi fuerza vital realizo mi existencia con el poder de la fuerza vital con el poder de la fuerza vital realizo mi existencia me siento un ser pleno Libre para ser yo mismo Me siento un ser pleno, libre para ser yo mismo Me siento un ser pleno, libre para ser yo mismo Siento el poder del corazón de la Madre Tierra Que me da su fuerza para realizar mi vida Siento el poder de la Madre Tierra Que me da su fuerza para realizar mi vida Siento el poder de la Madre Tierra para realizar mi vida Con toda la fuerza, conciencia y alegría Expando mi mundo Realizo mi existencia Me siento un maestro, maestra de mis circunstancias Yo soy un chichán realizado Yo soy la plenitud realizada Yo tengo la vida que siempre he querido tener Aquí y ahora y eternamente sostenido En la gracia de la Madre Tierra y del amor infinito Yo soy, yo soy, yo soy un ser realizado en la Tierra ¡Jun jun apkú! ¡Jun jun apkú! ¡Jun jun apkú! Únete a la Venerable Abuela Naquí Para profundizar en el Calendario Sagrado Maya A través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales Y suscribiéndote al canal de Youtube de HowSpirit ¡Jun jun apkú! ¡Jun jun apkú! ¡Jun jun apkú! Gracias.